¡Salve! Te doy la bienvenida a Olimpia, sede de los Juegos Olímpicos. Estamos en el sector principal de Olimpia, donde se celebraban los propios Juegos Olímpicos. Durante el festival, los atletas competían entre sí por el prestigio y la gloria, acompañados por el honor para ellos y para sus ciudades. Espero que disfrutes de la visita. Volveré cuando la termines para asegurarme de que has prestado atención. Las Olimpiadas se inauguraban con la ceremonia del juramento de los atletas, entrenadores y jueces participantes. Esta ceremonia se celebraba ante el altar de Zeus Orquio, el vigilante de los juramentos. Los atletas juraban cumplir las normas de las Olimpiadas y los jueces prometían ser justos e imparciales. Entonces comenzaban las competiciones, empezando por una prueba que decidía que heraldos y trompetistas tendrían el privilegio de anunciar los Juegos. El primer día se celebraban las pruebas atléticas de lucha, carreras y boxeo, para los participantes más jóvenes de entre 12 y 18 años. El segundo día se iniciaba con una gran procesión hasta el hipódromo, donde daban comienzo las populares pruebas secuestres. La más espectacular y esperada era la de Cuádrigas, carros tirados por cuatro caballos. Una peculiaridad de las pruebas secuestres era que el ganador no era el jinete más diestro, sino el dueño del carro o caballo más rápido. La princesa espartana Cinisca aprovechó este vacío legal para saltarse la norma que impedía participar a las mujeres y consiguió hacerse con dos victorias olímpicas. Esta norma también propició algunas clasificaciones bastante peculiares, como cuando en el año 416 a.C., Alcibiades participó con siete carros y quedó en primer, segundo y cuarto puesto. Tras las competiciones secuestres, los 40.000 espectadores se trasladaban al estadio para presenciar el pentatlón. Cuando finalizaban las pruebas del día, se celebraban las exequias en honor de Pélope, el héroe mítico fundador de los Juegos Olímpicos. La noche terminaba con un banquete y un gran desfile en homenaje a los vencedores del día. ¡Gracias! Vencer en unos Juegos Olímpicos era uno de los mayores honores a los que podía aspirar un mortal y todos trataban de inmortalizarse de alguna forma Algunos atletas hacían levantar estatuas de sí mismos mientras que otros encargaban odas a algún poeta La tradición oral era muy importante para los griegos Estas odas, llamadas epinicios solían ser compuestas por los mejores poetas como Píndaro, Simónides o Baquílides Se interpretaban en los banquetes y celebraciones a los que acudía el atleta vencedor o cuando abandonaba Olimpia No, 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 no El pentatlón se celebraba en el estadio el segundo día Como indica su nombre, constaba de cinco pruebas Lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, salto, carreras y lucha Existen varias diferencias entre la versión antigua de las pruebas y sus homólogas contemporáneas Los antiguos saltadores, por ejemplo, se colocaban pesas en las manos para impulsarse puesto que en aquellos tiempos no se cogía carregilla antes del salto Otra diferencia era que si un atleta ganaba en las tres primeras pruebas era declarado vencedor automáticamente en lugar de que se juzgara su actuación en las cinco La mecánica de las carreras era idéntica a las de hoy en día salvo por el detalle de que los atletas corrían desnudos En cuanto a la lucha, los contendientes no se organizaban por pesos como ahora sino que lo hacían por edades El vencedor era el que primero hacía caer a su adversario tres veces El vencedor era el que primero hacía caer a su adversario tres veces el evento más importante del festival Una procesión de helanódicas, embajadores, competidores y animales se abría paso hasta el altar mayor frente al templo de Zeus Los animales eran sacrificados entonces como ofrenda oficial del festival La tarde del tercer día se dedicaba a las carreras a pie Las carreras eran la prueba más antigua de los Juegos y de hecho fueron la única prueba de las primeras olimpiadas La carrera principal era el estadio un sprint de unos 180 metros El ganador tenía el honor de dar su nombre a los cuatro años entre unos Juegos y los siguientes periodo también conocido como Olimpiada Por ejemplo, los cuatro años que siguieron a los primeros Juegos Olímpicos de 776 a.C. fueron conocidos como la Olimpiada de Corevo de Élide su vencedor Tras las pruebas, se organizaba un banquete público en el Britaneo para celebrar las victorias del día El cuarto día se dedicaba al combate Las peleas se celebraban por la mañana seguidas por el boxeo y el pancracio El pancracio era la mezcla de lucha y boxeo en la que todo valía Lo único que no se permitía era morder, meter los dedos en los ojos o en la boca y dar golpes en los genitales Era una de las pruebas más populares y se consideraba la máxima expresión de fuerza y técnica Más tarde se celebraba una prueba de carreras única llamada Oblitódromo que consistía en correr con armadura Los competidores llevaban un yelmo y el escudo para simular una carrera en el campo de batalla Los helanódicas, jueces de los griegos eran organizadores y mediadores de los Juegos Olímpicos Siempre eran de él y de la ciudad a cargo del santuario de Olimpia y en cada olimpiada se elegían los nuevos Sus responsabilidades eran diversas Antes de comenzar los Juegos decidían qué atletas estarían autorizados a competir y supervisaban su entrenamiento Sorteaban las categorías que compondrían la competición Durante los Juegos eran los encargados de elegir a los ganadores y evitar el juego sucio Para la segunda tarea recibían la ayuda de jueces que armados de un palo y un látigo se situaban cerca de los jugadores y los castigaban si hacían trampas ¡Suscríbete! 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 La victoria en Olimpia era uno de los mayores honores del mundo griego Los vencedores no sólo eran aclamados en sus ciudades de origen también eran conocidos en toda la Hélade Algunos atletas tentados por esta gloria rompían el juramento a Zeus y hacían trampas Esto era muy peligroso porque había varios castigos preparados en caso de que se descubriera Uno era la descalificación y una multa Si hacían trampas durante una prueba podían recibir el castigo físico de los jueces cercanos Pero el elemento disuasorio más potente era la vergüenza Al pie del monte Cronio y de camino al estadio había un grupo de estatuas de bronce llamadas Zanes el plural de Zeus En estas estatuas estaban inscritos los nombres de los atletas que habían hecho trampa en qué consistió y la multa impuesta Los Zanes, pagados con las multas de los tramposos se situaban estratégicamente en lugares visibles La culpa de la trampa podía recaer sobre individuos o ciudades enteras Subtitulado por Jalonicotá Sharon Subtitulado por Jalonicotá El Britaneo era el centro administrativo del culto de Olimpia y los Juegos Olímpicos. Albergaba a los sacerdotes del santuario y a los oficiales de los Juegos. También se utilizaba para celebrar el gran banquete en honor a los vencedores del tercer día. Además, tenía una función sagrada. Dentro de su cámara central ardía el fuego sagrado de Estia, que estaba encendido día y noche. Con ese fuego se encendían el resto de altares del santuario. Esta práctica puede haber inspirado, al menos parcialmente, la tradición moderna de llevar la antorcha olímpica. ¡Hola otra vez! ¡Seguro que te has divertido! Con sus pruebas espectaculares y espléndidos banquetes, los Juegos Olímpicos eran todo un festín para los sentidos. Seguro que hasta el propio Zeus disfrutaba de los festejos. Y bien, ¿hay algún otro lugar al que quieras ir? Muy bien, ¡ten un buen viaje!